Bueno, me acompaña en la presentación Fanny, Estefanía Diezamo, que es la gerente de de Valle Aécoli. Ella va a estar sobre todo también para contestar a las preguntas y bueno, porque no compartamos la presentación, lo voy a hacer yo sola ahora. Lo que venimos a traeros parece que es un emprendimiento distinto al del medio rural, pero el trasfondo es otro. Realmente esto que compartimos ahora es el proyecto, ah, Fanny, fenomenal, que te has puesto el vídeo, estupendo. Es un proyecto que nace de una política local, como comentaba Mar, que son importantes para apoyar estos procesos, que es la Estrategia Alimentaria Municipal de Valladolid. Esta estrategia lo que pretende es, con pilares fuertes como la soberanía alimentaria, el apoyo a la agroecología, bueno, todo esto que venimos hablando durante todo el tiempo, también es generar un puente entre el medio rural aledaño y cercano a Valladolid como fuente productiva y el medio urbano fundamentalmente como fuente de consumo, ¿no? Y es generar ese puente, además de establecer las estrategias y las acciones que sean necesarias para poner en valor el terreno agrícola de la propia ciudad, ¿no? Pero sobre todo ese puente entre la producción, principalmente agroecológica, local y cercana a Valladolid y el centro de consumo que supone la ciudad, ¿no? Entonces, es un emprendimiento en una ciudad, pero tiene mucho que ver con el apoyo al emprendimiento en el medio rural. ¿Por qué? Bueno, ¿qué son los obradores y centros de acopio? Todo esto ya se ha comentado. Lo que pretenden favorecer, principalmente, que es algo que existía antes, este concepto de obradores o de centros de transformación o de, ¿cómo los llamaban, no? Bueno, existían antes en los pueblos, ¿no? Era el propio municipio el que tenía una sala donde poder hacer las conservas. Era la conservera municipal. Esto se ha perdido desde hace muchísimos años, pero queremos recuperar ese concepto de que sea el propio municipio que tenga unas infraestructuras que los pequeños productores no pueden acometer por cantidad, por capacidad empresarial y de día a día. Pero que sí que son viables, como decía Alfonso, cuando se comparten, ¿no? Se comparten los gastos, se comparte la infraestructura, se comparte la maquinaria. Y, por supuesto, es un proyecto común, ¿no? Pasa, si quieres, un poquito, la siguiente. Es un proyecto común y es un proyecto de apoyo mutuo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, lo que quiere la Estrategia Alimentaria de Valladolid es favorecer la producción agroecológica, ¿no? Como modelo fundamental de la sostenibilidad y a la salud ambiental y humana, ¿no? Entonces, esta producción agroecológica suele tener pequeña escala, suele ser una agricultura familiar, suele ser una agricultura muy localizada y de producciones muy concretas, ¿no? Bien, en la Estrategia Alimentaria lo que se detectó, con un proceso muy largo que hemos tenido desde el 2016, que se empezó a trabajar en ello, fue que hay incluso en la propia ciudad, pero también en los municipios aledaños a Valladolid, hay una producción bajo cuerda, ¿no? Una producción que está presente, que es agroecológica, que utiliza productos ecológicos, pero que no puede darse de alta oficialmente porque no tiene la capacidad de tener acceso ni a los registros sanitarios ni a toda esa infraestructura que legalmente les obliga, ¿no? Entonces, se produce pan, se producen empanadas, se producen pastas, un montón de cosas que no se pueden vender de manera oficial en comercios y tal, pero que se venden a grupos de consumo. Sacar todo eso a la luz, ponerlo encima de la mesa y ver quiénes estaban interesados en poner en marcha una infraestructura de este tipo fue lo que animó a la Estrategia a dedicarse a esto. ¿Pasa la siguiente? Y la siguiente. La siguiente también. Bueno, como veis, en este caso, la Estrategia Alimentaria lo que hizo fue apoyar la creación de la Asociación de Productores, Elaboradores y Tiendas, que es Valladolid. Y Valladolid se creó en el 2019. Pasa a la siguiente, por favor. Como una fruta madura, que lo veis ahí, una fruta madura era una de las actuaciones que la Estrategia Alimentaria de la Ciudad definió como que tenía la suficiente capacidad para ponerse en marcha de manera relativamente sencilla, ¿vale? Entonces, en el 2018, el Ayuntamiento consiguió una subvención de la Junta para poner en marcha el ecomercado en una plaza céntrica de la ciudad y a través de los 30 productores que aparecían en el ecomercado se crea la Asociación de Productores, Elaboradores y Tiendas, que es Valladolid. Y en Valladolid se incorporan también todas esas personas que están interesadas en poner en marcha un obrador compartido para elaborar sus productos, pero también los productores que están interesados en generar un centro de distribución. Esto es algo que también Mar ha comentado, que no pueden ir separadas, ¿no? Que la producción, la elaboración, la transformación, la distribución y la comercialización van todas unidas, ¿no? Y que incluso el último eslabón de esa cadena es el consumidor, ¿no? Entonces, teniendo toda esa cadena en la cabeza, ¿no? Y con todo lo que la ciudad y el entorno estaba demandando, se pone en marcha Valladolid. Dale a la siguiente presentación. Dale a la siguiente. Vale. Gracias. Bien, se pone en 2019, en 2018 se pone en marcha el ecomercado. En 2019 se pone en marcha una jornada para toda la ciudad hablando sobre obradores compartidos y centros de acopio. Se presentan experiencias y se aglutina a toda la gente que está interesada en poner en marcha ambas cosas. De ahí sale un grupo de trabajo que se pasa cuatro meses debatiendo y reuniéndose para definir cómo se puede poner en marcha ambos proyectos en la ciudad. Y, además, mucha de esa gente comparte ya la experiencia del ecomercado y tiene en mente poner en marcha Valladolid, ¿no? Entonces, de ahí se gesta todo esto. Cuando Valladolid está en marcha, se presenta a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Daniela Inacarazo para la puesta en marcha de obradores, que se concede, es un presupuesto que se le concede a Valladolid y se incluye la puesta en marcha del ecomercado junto con el centro de acopio. ¿Por qué? Porque durante toda la estrategia, durante toda la elaboración de la estrategia desde el 2016, uno de los agentes que más ha participado y que ha estado implicado desde el primer momento ha sido Mercadolid, que, curiosamente, es difícil encontrar a este sector, ¿no?, o a este agente vinculado con estos temas, con la sostenibilidad alimentaria y con la potenciación del sistema local o agroecológico, y en este caso es como muy evidente su apoyo, ¿no? Mercadolid ofrece a la estrategia la provisión de naves dentro del Merca para ejecutar estos proyectos de distribución, de elaboración. Entonces, a través del apoyo de Mercadolid y de la subvención de Daniela Inacarazo, se pone en marcha el proyecto de obradores de centro de acopio compartiendo una nave de Mercadolid. Que pasa, por favor, la diapositiva, que la vais a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, el obrador compartido y el centro de acopio son proyectos que van muy unidos, pero que la gestión está completamente separada. Valle Colid está formada por tres secciones, como asociación, con un movimiento asambleario, bueno, con toda esta gobernanza que llevan las asociaciones sin ánimo de lucro, que lo que intenta realmente favorecer la puesta en marcha de estos proyectos y la producción de agroecología local, la asociación tiene tres patas. El ecomercado, la sección de obrador compartido y la sección de centro de acopio. Y esto es importante porque son secciones independientes que toman sus decisiones de forma independiente, pero que generan silencias entre ellas, ¿vale? Entonces, aquí la sección del obrador compartido y del centro de acopio tienen el apoyo, bueno, el ecomercado también, pero la vamos a dejar aparte, ¿no? Pero son proyectos que tienen un gran apoyo municipal, el ayuntamiento ha puesto dinero para generar las obras necesarias en la nave de Mercadolid, Mercadolid ha puesto dinero para poner en marcha esas obras y para acometerlas y para reservar esa nave durante el tiempo que ha estado sin uso y Daniel Inina Carasso, la fundación Daniel Inina Carasso ha puesto presupuesto, los elaboradores están poniendo presupuesto, están poniendo tiempo, están poniendo recursos y luego la fundación entre tantos y la universidad está apoyando todo eso. Todo esto es el compendio que pone en marcha estos dos proyectos, ¿vale? Aquí tenéis un poco el resumen de los seis proyectos productivos que están sosteniendo ahora mismo la puesta en marcha de este proyecto de obrador compartido, que son Recrearte Eco sin Gluten, que es una panadería y repostería sin gluten, Armo Bene, que es un productor relacionado con la fundación Intras, que trabaja con personas con discapacidad mental, Azacan, que es una asociación que fomenta sobre todo el comercio justo y que distribuye producto agroecológico y local en Valladolid y que se va a dedicar a la repostería sin gluten, digo, a la repostería con gluten, el Pote Verde que quiere transformar o generar alimentos transformados, Consejo del Monte que es una productora de espárrago y de huevos que también está interesada en hacer conservas de espárragos principalmente y el Grupo Alimentario Campos de Castilla que se dedica fundamentalmente a los fermentos. Este grupo, que es algo que también ha salido, lleva trabajando desde el 2019 de forma muy intensa, muy intensa. Hay alguno que se ha incorporado después, pero se llevan haciendo reuniones al principio cada 15 días, bueno, al principio cada mes, después cada 15 días, ahora se reúnen semanalmente para sacar adelante el proyecto y todavía no están elaborando, ¿no? Es un trabajo intenso, como decía Miquel también, ¿no? De estar ahí a piñón, insistiendo y no rindiéndose porque ha habido muchas dificultades por el camino. Además de una pandemia mundial, bueno, pues dificultades con las obras, con la nave, con los presupuestos, con los registros sanitarios, bueno, todo esto que ellos vienen contando, ¿no? Y traigo a colación también esto que nos decía Alfonso, ¿no? La importancia de afianzar el grupo, que sea un grupo fuerte, un grupo cohesionado, un grupo de confianza mutua y que se apoyen entre ellos, ¿no? Es muy importante. Aquí veis la nave de Mercoliv. El proyecto va a tener, pasa a la siguiente, cuatro registros sanitarios y cuatro, más o menos, cuatro espacios diferenciados, un almacén que va a ser el centro de distribución, un almacén y centro de distribución con su propio registro sanitario, una repostería y comida preparada con gluten, una repostería y panadería sin gluten y unas conservas preparadas, que también van a ser sin gluten. Esto es una apuesta que el obrador quiere hacer también para tener un valor añadido, que es certificar sin gluten todo lo que salga tanto del centro de acopio como del obrador. Pasa. Bueno, el proyecto ha llevado mucho trabajo, desde un plan de viabilidad, un plan de comunicación, la elaboración de un reglamento de régimen interno, la contratación de la gerente que está aquí con nosotros ahora, que está llevando muchísimo del peso de todo lo que se está haciendo. ¿Pasa a la siguiente? Y no sé si... Bueno, y aquí os cuento detalles de cómo está el proyecto. Simplemente porque estamos en Valladolid, porque creo que mucha de la gente que estáis aquí presentes sois de la zona y creo que es interesante conocer, bueno, que la gobernanza del obrador va a ser asamblearia, puesto que nace de la Asociación de Productores, Elaboradores y Tiendas, va a tener una comisión de gestión formada por dos proyectos que van a ir rotando a lo largo del tiempo y por una secretaría técnica que va a hacer las labores más de seguimiento y de organización del calendario, de los horarios, de tal. ¿Pasa? Y los tipos de elaboradores, bueno, van a ser diversos, como veis, hay muchos tipos de elaboraciones distintas, pero los tipos de usuarios van a ser tres. Primero, proyectos que elaboren habitualmente en el obrador, que serán socios de Valladolid y que, bueno, pues tendrán una responsabilidad mayor dentro del obrador y formarán parte de esa comisión de seguimiento que os hablaba. Habrá usuarios que serán elaboradores que quieran utilizar puntualmente el obrador y podrán ser socios de Valladolid o no. Y luego habrá la posibilidad de maquila, como planteaban también en Masquilu, ¿no? O sea, gente que, bueno, que necesite que me envaseis los tomates, por favor. Y, bueno, yo creo que nada más. Os cuento aquí un poquito el inicio del centro de acopio. El centro de acopio está formado por muchos de los elaboradores, de los productores que forman parte del eco-mercado y por algunos otros que no están en el eco-mercado, pero que se están incorporando ahora. El punto de partida del centro de acopio fue clarísimamente la pandemia y el confinamiento en la pandemia porque se cerró el eco-mercado y los elaborados, los productores que estaban en el eco-mercado conseguimos organizarnos y hacer llegar los productos del eco-mercado a las casas gracias a las cestas de Valladolid, ¿no? Fue como el primer paso para darnos cuenta de que esa distribución conjunta era posible, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se han ido desarrollando una serie de cosas, páginas web, no sé qué, no sé cuántos, y en noviembre el centro de acopio vio ya abiertas sus puertas, por fin, y ahí estamos rodándolo todo lo que podemos para hacerlo viable y para integrarlo todo lo posible, tanto con el eco-mercado como con el obrador. El obrador empezó sus obras hace dos semanas en Mercadolid, después de un retraso casi de un año en las obras, y esperamos que esté en marcha este verano. Ya se está empezando a comprar la maquinaria y, bueno, poco más. Yo creo que no me enrollo más y si tenéis alguna pregunta, pues estupendo. Fanny, no sé si tú quieres completar algo de información. Pues aquí os dejamos un poco todo esto. Pues mientras, Fanny, si quieres comentar tu punto de vista, también hay una pregunta en el chat que nos pregunta Ricardo Valderrama que en otras provincias los agricultores están muy dispersos y por dónde se podría comenzar a crear un proyecto como Vallacolid y también si tenéis relación con otros productores de otras provincias de Castilla y León. ¿Panto, Olga? Dale tú, dale tú. A ver, sí, no solo estamos... Vallacolid nace en Valladolid, pero desde la estrategia, como ha dicho Olga, pero ya se han sumado Zamora, Palencia, Segovia, incluso algún productor de conservas de León. Entonces, no somos Valladolid, somos la región de Castilla y León y nuestro ámbito es regional y queremos que se una muchísima más gente porque cuantos más seamos, a más sitios podemos llegar. ¿Por dónde empezar para hacer un proyecto como Vallacolid? Uniendo a los productores. Es súper difícil porque al final los técnicos o estas reuniones como las que estamos haciendo ahora, bueno, aquí hay muchos productores porque he oído a María, pero al final los técnicos tenemos en la cabeza muy mucho lo que queremos hacer, pero los productores hay muchos o la gran mayoría que trabajar en colectivo es complicado, ¿vale? Y no lo acaban de ver porque siempre acaban viendo competidores, no colegas, ¿vale? Esto pasa en Castilla y León, no sé lo que pasa en el País Vasco, lo que pasa en Cataluña, que supongo nos daréis 100.000 vueltas, pero aquí lo principal para crear una asociación como esta es que el productor esté convencido de que los proyectos colectivos, a la larga van a generar al final más ingresos que ellos lo que necesitan y más ventas, pero muchísimos más beneficios para todo, para entrar en la compra pública, para llegar a todos los caterings, comercios, bueno, hay muchos que ya lo están convencidos, pero la gran mayoría no. Entonces es desde ahí, desde donde hay que trabajar para crear un proyecto colectivo, trabajar desde el que está en la tierra o el que está elaborando, haciendo sus conservas y después ir llevándolo hacia arriba, no al revés. Fantástico. No sé, no veo más preguntas en el chat. Desde luego la trayectoria del logrador compartido de Valladolid es una trayectoria espectacular, sobre todo porque lo cierto es que la gente que estamos aquí cerca en la ciudad no podíamos imaginar hace muy pocos años que un proyecto de este tipo pudiera salir adelante, y es algo que tiene muchísimo mérito. Yo creo que estaría bien remarcar un poco cómo ha sido la relación entre los productores, cómo ha sido el impulso de los productores, porque es cierto que se parte de una situación así como un poco dispersa, pero al final sí que se avanza en formato equipo, y eso es lo que ofrece también un valor adicional a todo el proceso. Bueno, al final todos tienen el mismo objetivo, aunque cada uno su producción sea diferente, el objetivo de todos es el mismo, y cuando se trabaja en equipo, entre unos y otros se alimentan, entonces eso es lo que da la fuerza para que un grupo funcione. Por ejemplo, en el logrador compartido el grupo es un grupo muy sólido, porque hay gente que ya está trabajando en el sector agroecológico, pero hay gente que no, y que es su forma de vida. Entonces, esa unión ha hecho que esto vaya dando pasos. Esperemos… Has hablado ya del logrador como que ya está… Está ya, y ojalá lo veáis así, porque yo hay días que vuelco, ¿vale? Y porque tenemos problemas con las administraciones, tenemos problemas… Antes hablaba Alfonso, que nos ha acompañado también en este proyecto, Omar, que nos ven como… No nos separan la diferencia entre un proyecto de obrador compartido, artesanal, a una superagroindustria alimentaria. Entonces, es súper difícil comunicar a las administraciones, en este caso sanidad, que es donde estoy luchando ahora mismo por conseguir… O sea, nos están equiparando a una industria alimentaria grande, muy mecanizada, y no se dan cuenta de… Entonces, lo que decía antes Alfonso, nuestra misión ahora es enseñarles a lo que somos. Y, bueno, es verdad que hemos dado muchos pasos muy grandes. Me alegra oírte decir, no nos esperábamos que en Valladolid pudiese darse este proyecto, porque hay días que no le veo, pero hay otros días que sí lo veo. Pero, bueno, todo es porque es parte del proceso. Y, bueno, la unión de estos grupos, que al final su objetivo es el mismo, aunque produzcan cosas diferentes, pues es lo que hace fuerte a estos proyectos. Y también yo creo que hay una clave, y es que a veces pretendemos que todos vayan a una, ¿no? Y yo creo que lo importante es generar un grupo bien cohesionado que esté convencido, que sea un grupo motor, ¿no? En este caso, por ejemplo, el grupo motor que montó la asociación realmente fue el grupo del obrador, principalmente, y dos o tres productores del ecomercado. Pero no fue todo los 30 productores del ecomercado a una, ¿no? Sino asumir que necesitamos un grupo motor que empuja, y ese grupo motor es el que va luego difundiendo estas ideas, estos valores, la importancia de trabajar así, dando ejemplo de que esto merece la pena, ¿no? Bueno, yo creo que eso son como claves chiquititas, ¿no? Que te van ayudando. Lo digo también por alguna pregunta que ha aparecido por ahí, ¿no? Es importante como generar muy bien ese grupo motor y darle las riendas y las herramientas para que tomen decisiones, para que debatan, para que piensen juntos, para que busquen los recursos, ¿no? Es importante, yo creo, eso también. Gracias. 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 Gracias.